Hola, saludos a todos. Yo soy Alberto Chávez y aquí estamos una vez más, otro fin de semana más, para darle continuidad a esto. El día de hoy, si bien es cierto, vamos a continuar con la parte del juego. Digamos que vamos a hacer algo que se sale un poco de... digamos que de la lógica del juego como tal. Vamos a darle un poquito más de atención a nuestro paisaje, que en este momento está bastante rústico, por llamarle de alguna forma. Está bastante descuidado, digamoslo de esa forma, si se dan cuenta, pues no es más que este plano. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, vamos a disminuir los tamaños respectivos de nuestros actores. Vamos a hacer esto mucho más pequeño. Y vamos a bajar esto un poquito más. Quizá demasiado. Ahora, hay algo que me interesa bastante ver y es... Ah, perfecto. Sí, la bala se ha adaptado al tamaño relativo de nuestro nuevo tamaño de actores. Ahora bien, ¿a qué me refería esto? Vamos simplemente a poner un par de obstáculos acá. Lo primero que quiero hacer, de hecho, es... Vamos a subdividir un poquito más esto. Así que vamos a traer a nuestro panel lateral con la letra T. Les recuerdo, aquí está el monitor de teclado y ratón. Les recuerdo eso porque también a través del canal de YouTube me dijeron... Ey, no dijiste que tal cosa se hacía de esta forma. Y sí, mis disculpas. De repente a mí se me va la chaveta, como decimos aquí en mi país. Pero recuerden, aquí está siempre este monitor. Yo sé que no hace las veces de lo que uno va diciendo. Pero por si se me olvida, que es como que muy común a mi edad. Pues ya saben que ahí está. Bien. Vamos al modo de edición con Tab. Vamos a presionar W, Subdivide a lo que ya tenemos. Y vamos a darle tal vez un par de cortes más. Para poner... Que la cosa se ponga emocionante. Ahora, cuando me refiero a obstáculos. Pues bueno, vamos a hacer algo lo más sencillo. Y es simple y sencillamente que vamos a ir seleccionando. De repente vamos a hacer una especie de ciudad. De ciudad con el suelo gravilloso. Por decirle de alguna forma. Y pues de lo que se trata precisamente es de que el tanque vaya de ahí para allá. Y que pues se tope de repente con algún obstáculo. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a extrusionar. En estos momentos aclaro, por supuesto, que va a quedar un poco extraño. Si se dan cuenta. Nuestro... Digamos que esto es un edificio. Posteriormente vamos a texturizar. Para que quede por mucho más decente. Vamos a hacer un par de edificios. Algunos altos, otros no tan altos. Para que de repente el tanque se encuentre con un par de problemitas. A la hora de pasar. Aquí está mi tanque. Así que pues que la... El tamaño tiene que ser relativo. Obviamente que si por ejemplo yo pusiese acá un edificio. No, es más. No hay. Digamos que va a ser acá. Vamos a extrusionar con la letra E. Diciendo que pues como seleccionamos caras. Cuando yo doy E. La única opción que se me presenta. Si se dan cuenta. Es la Z. ¿Verdad? Si ven la línea azul. Pues celeste en realidad. Que se va a proyectar de este eje hacia arriba. Cuando yo presione E. Si ven. Esta que está acá. Pues me está diciendo que la única extrusión posible. Es a través del eje Z. Ahora bien. Claro que yo quería hacer. Es nada más. Demostrar si se dan cuenta. Si yo presiono P. Ups. Tengo que salirme de modo dirección. Por supuesto. Si yo presiono P. Y quisiera de repente. Ups. Es como voy a ponerse el otro lado. Puedo entrar. Ahí. Sin ningún problema. ¿Verdad? Por supuesto. Que para que. Esta cosa funcione. Pues. Para que. Entre en. Vigor. El cambio que hicimos. La semana pasada. Si se recuerdan. Ahí. Ahí. Muy bien. Pues. Vamos. Que hay que. Hay que darle un poco. De uso. A la vista. Desde. La versión de la cámara. ¿Verdad? Si se dan cuenta. Ya con el par de obstáculos. Tal vez. Lo que hicimos. En la. En el tutorial anterior. No sea. De todo. Lo que estábamos buscando. Si yo. Si se recuerdan. Yo les dije. Pues. De momento. Nos vamos a quedar. Con. El actuador. Este. De cámara. Con las especificaciones. Que le habíamos dado. Que son estas. Que tenemos acá. Entonces. Quizá. Que el máximo. No sea 10. Y de hecho. Que el mínimo. Sea todavía menor. Que el mínimo. Sea 1.5. Y que el máximo. Sea digamos. De 3.5. Para que no sea. Tanta. Qué decir. El desfase. Que tengamos. De repente. Para que. Pues. Nuestra cámara. Siga. Nuestro tanque. Un poco más. De cerca. De lo que lo hacía. Anteriormente. Si. Así que. Pues. Dejémoslo. De momento así. Sigamos nosotros. Con lo nuestro. Y quitemos esto. Ah. Qué tontito. Qué tontito. Qué tontito. 1.5. Y 2.5. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Y es más. Dejemos esos edificios ahí. Solo porque. Para no complicarnos más la existencia. ¿Cómo me siento aragán? No mentira. No me siento aragán. Y eso es bueno. ¿No les parece? Que de repente. Incluso en domingo. Uno se siente así como que. Nah. Sí. Aragán. Ni de broma. No hay nada. 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 En lo absoluto. Más. Delicioso. Que mantener. El cerebro. Ocupado. Que de repente. Alguien diga. Ay. No. No voy a hacer nada. Dios. Qué existencia más triste. Perdón. Ese es mi. Mi. Personal. Particular. Loco. Tonto. Pensamiento. No. No es algo que yo. Que yo diga que es lo mejor. Pero. Pero. Y vamos. Que para mí es. Casi. Impensable. El hecho de que alguien diga. Pasé. El fin de semana. Tirado. Un sofá. Dormitando. Viendo televisión. Lo repito. Eso es una cuestión de gusto. Muy personal. Que les digo. Yo también. O sea. Paso ocupado. Toda la semana. Pero. Pero dejar de hacer lo que me gusta. En nombre de un descanso. Que de repente no es. Ni idea tampoco. De descanso. Porque para mí descanso es esto. ¿No? Descanso es. Estar. Haciendo lo que me gusta. Creando estos tutoriales. Están. Están. De repente. Haciendo diseño web. O. O diseño gráfico. Este es el momento. De las confesiones de Alberto. Así que. Mis disculpas. Yo sé que ustedes se van a. De repente. A decir. ¿Qué me importa lo que esté pensando? Y tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa es que vamos. Este trabajo ahorita. Este. Este en específico. Que estoy haciendo. Es un tanto. Monótono. Por cierto. Que si usted. En caso de que se le haya olvidado. También puede hacer una selección múltiple. Con la letra C. Se recuerda. Yo sé que usted se recuerda. Así seleccionamos varios de una sola vez. Por ejemplo. Acá. Podríamos seleccionar acá. Solo que le recuerdo. Que por ejemplo. Si yo quiero mover ahora. Shift. Y la. Rueda del. Ratón central. No le va a funcionar. ¿Por qué? Porque. Pues está llevando a cabo. Otro tipo de acción. Así que. Tenga eso en cuenta. Nada más. Nada más. Bien. Digamos que ahí estamos. Y ya teniendo seleccionado. Pues extrusionamos. ¿Verdad? Ahora. ¿Por qué no lo estaba haciendo desde antes? Porque si se da cuenta. Pues cuando extrusionamos. Estos todos quedan del mismo tamaño. Yo quería tener un poquito más de variedad. Pero. Pues que también quería recordarles. A cuestión. ¿Verdad? ¿Qué va a hacer usted en estas fiestas? Oiga. No. Así. Ponerse. Ponerme borracho. No. No porque yo lo considere malo. O bueno. Sino que tal vez porque sea como que. Ah. Qué original. No. Ya. Ya en serio. Va usted a. Con la familia. Va usted a. O se queda en casita. ¿Qué hace? Oiga. Por cierto. Se me había olvidado. Si de repente usted tiene algo. Que se haya hecho. En. Blender. O en Inkscape. O en Gimbo. En Krita. O en MyPaint. Y me lo quiere mostrar. Alguien me decía. Ey. Yo tengo varios trabajos ahí. Y te los quisiera mostrar. Me lo dijeron a través del canal de Google Plus. Y yo le dije. Hombre. Adelante. Adelante. Los. Los. No hay nada más emocionante. Que. Que recibir el trabajo. De alguien. Que. Yo decía por ahí. Que tiene el mismo desorden mental. Yo lo sé. Es un desorden mental. Lo que acabo de decir. De hecho. Es eso que. Estar haciendo esto. En fin de semana. Para cuánta gente. Este tipo está loco. Y oiga. Sí. Sí. Sí lo estoy. No lo puedo negar. Pero. Volviendo al punto. Si usted quiere de repente. Mandarme algo. Algún videito. De algo que usted ha hecho. En Blender. O en cualquier. Programita. Si es de software libre. Por mucho que mejor. Pero si no lo es. Tampoco soy yo. De los que va a andar. Discriminando. Viera que no. No soy así. En absoluto. Así que. Adelante. Por favor. No se detenga. Se lo suplico. De verdad. De verdad. Con toda la sinceridad del mundo. Viera usted a mí. Cómo me emocionan. Ese tipo de cosas. Bien. Ya tenemos acá. Digamos. La ciudad. Hecha. Y derecha. Ahí está. Nuestra vista de cámara. Si aquí presiono P. Y sigo. Tarugo. Ahí está. Si aquí presiono P. Pues yo. Ya puedo ir. Ahí. Navegando. Por la ciudad. Sabe que de repente. Algo que sí. No me parece. Es que. El actuador. Tal vez. El máximo. Es demasiado poco. Cierto. Así que pongámosle. ¿Qué? 5. Me parece. Ah. Vea que fantástico esto. Bien. Ahí nos estamos tocando con un par de problemas. Que por supuesto. Se pueden corregir. Pues claro. Que se pueden corregir. ¿Qué pasa? Claro. Y es más. Que los vamos a corregir. No es que sí se pueden. Los vamos a corregir. Pero más o menos. Si se da cuenta. Pues aquí vamos. Siguiendo. Nuestro. Tanquecillo. Y aquí hemos definido. Por lo menos. ¿Qué sería esto? El laberinto. Del cual nos vamos a valer. Para hacer nuestro respectivo juego. Ups. Lo he dicho. Son un par de problemas. Que hay que corregir. Pero. Pues que vamos. Ya vamos con un poquito más. De avance. ¿No le parece? Ojo. Le recuerdo. Que si usted presiona demasiado. ¡Hija! Y ahí va. Nuestro adorable. Eh. Tanquecito. ¿Verdad? Vamos a darle. Quisar un poquito. Más de dumping. A ver. Uh. Me pasé llevando al. Cubillo. Vamos a ver. Sí. Más o menos por ahí. Vamos a. En el próximo tutorial. Porque ahorita. Pues ya. Ya hicimos. Parte de lo que yo quería hacer. Pero en el próximo tutorial. Vamos a ver. Cómo. Vamos a evitar. Que la cámara. Atraviese los muros. Porque. O. Peor aún. Que se tope. Y se quede. Dentro de un. De uno de los muros. Estos. De los edificios. Que acabamos de crear. Tal vez. Al final de cuentas. Le quite un par de edificios. Porque creo que está un poco. Sobrepoblada. La cuestión. Como que si fueran ciertas colonias. De aquí. Dime país. Pero. Pues. Para muestra. Un botón. Ahora. Que es otra cosa. Que quiero hacer yo. En estos momentos. Es nada más. Darle un poquito. De apariencia. Un poco más real. A esta cuestión. Acá. Vamos. Sabe que. Este quizá. Estos dos. Quizás. Lo voy a quitar yo. Ups. De hecho. Tenía que hacer todo. Cierto. Y. O sea. Que quizá. Vamos a borrar. Las caras. Y. Después. Me voy a dedicar. Ahí. A hacer. El puenteo. Respectivo. No sé. Si existe. Esa palabra. Pero. Es decir. Me voy a dedicar. A rellenar. Los agujeros. Que quedan. Pero. Insisto. Que de repente. Como que. Como que. He poblado. Demasiado. Esta cuestión. Voy a hacer. La selección. Que les decía. Con la letra C. En algunos. Faces. Y a otros. Simplemente. Vamos a ver. Si los puedo. Los puedo bajar. Ahí. Para que. Tampoco. Sean todos. Tan. Tan altos. Que. Que interfieran. Demasiado. Sobre todo. Con la. Con la parte. De la cámara. Es otra cosa. Que hay que planificar. No crea usted. Que es. Vamos. Así no más la cosa. No hay que. Hay que hacer. Cierta. Labor. De planificación. Si lo quiere ver usted. Así. A la hora de hacer los juegos. Esta es una de ellas. No crea que. Diciendo que esto está. Prácticamente. En vivo. Por decirlo de alguna forma. Pues. También. Nos sirve un montón. No le parece. Como para ver. Cuáles son los. Ups. Los problemas. A los que. Nos. Enfrentamos. En. En. En el día a día. ¿Verdad? Sabe que quizá. Este si lo vamos a borrar del todo. Porque parece que nos está dando problemas. Allá abajo. Así que. Eh. Muérete. De una buena vez. Y como le digo. Después me voy a dedicar. A rellenar los agujeros. ¿Cómo lo voy a hacer? Solo por si se lo está preguntando. Hombre. Eso es la mar de fácil. Solamente. Extrusionamos. Eh. Vamos a poner. Desde. La vista desde arriba. Para que. Ah. Para no hacernos problemas. Y vamos a decir. Extrusionamos. En el eje. X. Eh. Más o menos. Por ahí. Entonces. Ahora. Pues. Simplemente. Me dedico yo. A rellenar con caras. ¿Verdad? Como lo hago. Selecciono. Cuatro nodos. Y presiono la letra. F. Hoy. La habíamos visto antes. En varios tutoriales anteriores. Pero por. Por si. Se la había olvidado. Esa es la forma de hacerlo. Así que. Eso lo voy a hacer despuesito. Eh. Otra cosa. Le decía yo. Que es lo que quiero hacer ahorita. Solo para darme un poquito más de realismo a esta cuestión. Voy a meter un par de Edge Loops. Aquí. Ahí. Y voy a. A. Escalarlos en el eje Z. Voy a deshacerme de la. De la edición proporcional. Con la letra O. Así que. S. SZ. Voy a juntar un poco más estos dos. Edge Loops. Que acabo de poner ahí. Y ahora. Voy a. Extrusionar. Escalar. Para sacar esto un poquito. Solo para dar. Realmente la ilusión. De que es una especie de. De edificio. ¿No? Vamos a hacerlo. Solo. Es más. Vamos a. Vamos a. Vamos a este otro. Vamos a hacer. Otro par de Edge Loops. Solo dos. Solo dos. Ahí. Extrusionar. Eh. Perdón. Escalamos en el eje Z. Hacia abajo. Para que sea. Saga más pequeño. La distancia. Y ahora vamos a hacer. Eh. Extrusionar. Escalar. Y si se da cuenta. Pues ahí vamos. Extrusionando. En. Los ejes. Respectivos. ¿Verdad? Esto solo para que. De la impresión. De que es una saliente. De un edificio. ¿Verdad? Lo voy a hacer en algunos. No lo voy a hacer en todos. Pero. Pues como se da cuenta. Aquí tenemos ya un. Pequeño. Laberinto. Sabe que quizá. Vamos a. Poner un par de edificios más. Aquí y allá. Para que la cuestión. Sea verdaderamente. Un. Un laberinto bonito. ¿No? Que. Epa. No me había fijado yo. Y aquí habían quedado. Esas. Dos caras. No sé de dónde. Salieron esas dos caras. Pero bueno. Un. Pequeño obstáculo ahí. Y allá tenemos. Pues. Nuestro. Parte al menos. De nuestro. De todo lo que va a hacer nuestro juego. ¿Sabe que otra cosa que podemos hacer en estos momentos? Y para evitar que la. La cámara. Se nos descuajeringue mucho. Vamos a sacar esto un poquito más. Vamos a. Más o menos. Digamos ahí. G. Tecla. O la rueda de ratón. Para alejar. O acercar. Más o menos por acá. Ahora. R. R. Dos veces. Pues. R. Para girar en los normales. Y dejarlo más o menos en el centro. Si yo presiono P acá. Vamos a. Pues que siempre se nos va. Por supuesto. Pues por el actuador que le hemos puesto. Siempre va a. Alejarse un poco. O sea. Alejarlo un poquito menos. Tal vez un 4. Para evitar que. Se nos salga de los linderos. Siempre se nos va. En estos momentos no. Porque ya. Ya casi terminamos este tutorial. Así que pues. Ahí está. Mucho mejor. Si se da cuenta. Pues. Siempre tenemos. El alejamiento respectivo. Más adelante. Vamos a. Convertir. A todo el mesh. En un obstáculo. Pero eso. Para darle un orden. Respectivo. A todo esto. Pues lo vamos a hacer. En el siguiente tutorial. Como usted se imaginará. Lo único que hay que hacer. Y eso es. La mar de. Sencillo. Es. Simplemente. Ponerlo. Como. Como un. Como un. Rigid body. O más bien. Como un. Algo dinámico. Que sea un obstáculo. Para evitar. De repente. Por ejemplo. Que. Si yo voy hacia adelante. Ah bueno. Ya lo está. Perdón. Vamos a seleccionar el mesh. Y si nos vamos. A la parte de las físicas. Si se da cuenta. Ya está como static. Entonces. Cuando yo presiono. La letra P. Si. Yo me quiero. Si se da cuenta. No puedo atravesar. Los muros. Lo cual tiene mucho sentido. Menos mal. Menos mal. Así que ya estaba como static. Ya. Nuestro querido. Ya lo habíamos dejado así. Acabo de recordarlo. Si usted. También lo recuerda. En los primeros videos. Lo habíamos dejado como static. Bueno. Suficiente por el día de hoy. Creo yo. Hemos puesto un par de obstáculos. Y ya los tenemos como static. Así que. Nuestro. Objeto principal. Nuestro. Héroe. No puede atravesarlos. Y que pues. Estaría en bastantes problemas. Siguiente tutorial. Vamos a volver a hablar de la cámara. Vamos a darle. Un uso. Un poco más razonable. A la cámara. Para evitar que. Se nos atraviesen. Los muros. Pero eso será. La próxima semana. Muchísimas gracias. Recuerden. Seguir la cuenta. De Twitter. Arroba. A Guatemala. O también. Por supuesto. Váyanse al blog. A Guatemala. 2. Blogspot.com El número 2 es en números. No en letras. Y. Pues. Ahí van a encontrar un montón de tutoriales. Un montón. Un montón no. Pero un par de recursos descargables. También. Para. Su entretención. Yo soy Alberto Chávez. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima semana. Algo más. Perdón. Vamos a hacer. Control. Shift. S. Para que nos pregunte. Cómo le vamos a poner el nombre. Si usted se da cuenta. Acá arriba. Nos sugiere. El nombre que ya tenía. Game Engine. 8. Blend. Pero. Si yo presiono. Simple y sencillamente. La tecla más. Si usted se da cuenta. El solito. Nombró. Game Engine. 9. Blend. Un pequeño. Tip. ¿Verdad? Un pequeño consejo. Para que lo puedan utilizar. En sus propios proyectos. Y que no vayan destruyendo. Todo el trabajo anterior. Ahora sí. Nos vemos. La próxima semana. Espero yo. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre.